Bienvenidos, construiremos un gobierno a la vanguardia flexible a las necesidades de las y los ciudadanos. Crearemos un módulo de atención y acompañamiento digital a usuarios 2400 para que puedan realizar panos y trámites de manera eficiente y evitar la pandemia. Junto con la creación del programa de mejora revelador, atenderemos las quejas de los empresarios y constructores para quienes hace falta claridad de criterios específicos y tarifas claras de los trámites municipales. De acuerdo con el gobernador Alejandro Arameta, se pondrán paneles solares y cargadores pluviales en los mercados municipales para ayudar a los comerciantes con el gasto de energía eléctrica y el consumo de agua potable. El municipio cuidará el crecimiento del Estado de la Ciudad con uno de los planes de desarrollo humano, facilitando y vigilando los usos correctos de vuelo. Para nosotros, es fundamental construir una ciudad donde se garantice los derechos humanos y en el actual municipal. Por eso, les comunico que crearemos la dirección de derechos humanos dentro de la estructura económica municipal. Permítanme hacer aquí una decisión especial para el gobernador Sergio Salomón, quien, en su momento, como diputado presidente del Congreso, fue el promotor de esta iniciativa, convertida hoy en ley. Felicidades. 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 como un espacio altamente rentable para la inversión, como una ciudad donde la gente quiera hacer vida, formar familia, tener hijos, donde sus hijos jueguen, se formen, se eduquen y contribuyan con trabajo a la sociedad.